¿Qué es lo que se hace en general? La valoración del trabajo colaborativo quizá no está a la altura de la importancia que este trabajo tiene. Habría que generar, me parece, más conciencia de la importancia que este tipo de trabajo interdisciplinario, por un lado, pero también con la intervención de actores sociales tiene. Muchas veces esto se denomina transdisciplina. Quizá otra cosa que no esperábamos es una cierta inercia del mundo académico hacia la admisión de la importancia de estas formas de trabajar, en las que no son sólo las disciplinas científicas las que determinan el encuadre de los problemas, o incluso la definición de qué constituye un problema o no. Y bueno, me parece que va a tardarse todavía un tiempo más en que las instituciones académicas realmente le den a la interdisciplina y a la transdisciplina el lugar que merece, que ya está ocupando, sobre todo, como formato más o menos estándar para los proyectos que surgen de instituciones operativas o instituciones gubernamentales, que tienen muy en claro que los problemas de nuestra época no se pueden resolver sólo con enfoques académicos. Gracias. Gracias. Gracias.